Y que onda gente como están, espero que estén muy pero muy bien, yo soy el Aroestrito, el día de hoy con las noticias más importantes, más relevantes de los últimos días. Con todo eso de lo que se ha estado hablando en el universo de la lucha libre nacional e internacional. Pero vámonos de lleno con las noticias internacionales, hablando un poco sobre la representación azteca en la WWE. Ya que esta semana tendríamos el regreso de la facción de la LWO, ellos se terminaron enfrentando en contra del día del juicio. Así es Rey Misterio, Dragon Lee, Joaquín Wai y Cruz del Toro se enfrentaron, tanto a Finn Balor, a JD McDonnell, a Dominic Misterio y a Carlito. En una muy buena lucha que terminó siendo muy entretenida, muy dinámica, con grandes lances y movimientos espectaculares. Creo que los 8 participantes la neta es que se lucieron y tuvieron una gran participación. Destacando la muy buena participación por parte de Dragon Lee y por parte de Joaquín Wai, que están de regreso en la marca roja. Ambas facciones buscarían en todo momento tratar de llevarse la victoria. Y por algunos momentos parecía que la LWO lo estaba consiguiendo, pero al final terminó apareciendo Lee Morgan. La cual le dio la victoria al día del juicio y de esta manera saldrían con la mano en lo más alto, humillando a la facción latina luego del combate. Seguiría el ataque por parte del día del juicio hacia Rey Misterio y compañía, pero terminó llegando tanto Damian Prince como la Mami Rhea Ripley. Por lo que se sigue calentando esta rivalidad. Vamos a estar muy al pendiente para ver qué es lo que termina pasando entre estas facciones, pero termina siendo bastante bueno que hayan descongelado a la LWO, tanto a Rey Misterio como a Dragon Lee. Los cuales estaban muy desaparecidos desde hace varias semanas. Mientras que otra de las noticias que más llamó la atención en los últimos días, es que el luchador conocido como Pac, junto con Claudio Castagnoli y Waller Jutta, se convirtieron en los nuevos campeones mundiales en parejas de tríos en AEW. Todo esto terminó pasando en el evento de All In en Wembley. Pero lo que realmente terminó llamando la atención y abrió toda una polémica, es que el Resident of Saber y Daymeslor terminaron confirmando el reporte de que supuestamente en este evento, lo que iba a terminar pasando es que los Lucha Brothers junto con Pac se iban a convertir en los nuevos campeones mundiales de tríos. Algo que al final no terminó pasando por toda esta supuesta salida de los Lucha Brothers de AEW. El Resident of Saber informaría que supuestamente el plano original es que este combate lo terminó ganando el Triángulo de la Muerte, y se convirtían en los nuevos campeones de tríos en All In. Además también para muchos aficionados no pasaría desapercibido que cuando se estaba mostrando el pietaje, el filme para esta contienda, cortarían cualquier referencia a los Lucha Brothers. Incluso por algunos momentos se podía ver a Penta, pero terminó siendo eliminada toda referencia hacia los Lucha Brothers, algo que nos muestra que realmente AEW está molesto con los luchadores mexicanos. Para algunos portales en los Estados Unidos esta es una señal de que realmente tanto Penta como Rey Fénix van a salir de AEW, además de que también se nota la molestia por parte de la compañía de los Estados Unidos. Simplemente con ver cómo cambiaron de equipo a Pac, y además de que se evita hacer referencia a los Lucha Brothers, nos damos cuenta de cómo están las cosas en toda esta novela. Así que si AEW termina siendo efectiva la cláusula de extender los contratos tanto de Penta como de Rey Fénix por lesiones, al final simplemente los van a tener congelados, ya que no se les ve intención de que los vayan a utilizar, siendo este un golpe bastante bajo de la empresa de los Estados Unidos para los Lucha Brothers. Si tanto Penta como Rey Fénix ya te mostraron su intención de querer salir de tu empresa, ¿por qué te sigues aferrando a ellos? Además, tú tampoco tienes planes en este momento para ellos, simplemente los vas a mandar a la congeladora, algo que realmente no lo entiendo. Al final la moneda está en el aire y tendremos que ver qué es lo que termina pasando con toda esta situación, qué es lo que realmente va a pasar con los Lucha Brothers y con AEW. Cuéntame tu opinión en la parte de los comentarios. Mientras que por otra parte, un luchador que ha sorprendido por completo ha sido nada más ni menos que Will Osprey. Todo esto porque se convirtió en All In en el nuevo campeón internacional al vencer a MGF en un combatazo en el Magno Evento. Lo que realmente terminó llamando la atención es que después en la conferencia de prensa nuevamente, volvió a hablar sobre la posibilidad de visitar México para competir en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Will Osprey mencionaría que le gustaría ir a defender su campeonato internacional en la Arena México, ya que mencionó que se encuentra muy emocionado con la idea de ir a México a luchar, ya que le gustaría sumar la Arena México en su lista como las mayores arenas a las que ha visitado, ya que ya luchó en el Tokio Dome, en Wembley y le falta la Arena México. Recordemos que hace algunos días se había hecho muy viral un mensaje que había publicado el Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde daba a entender que se acerca una tremenda sorpresa. Muchos avisionados, muchas páginas y muchos portales internacionales mencionaban que tal vez la sorpresa se trataba de nada más ni menos que de Will Osprey, ya que supuestamente este mensaje hacía referencia a uno de los ataques especiales por parte de Will Osprey, mientras que muchos otros aficionados mencionaban que se trataba de una referencia al 91 aniversario que algo va a terminar pasando en este evento. Al final tendremos que estar muy atentos para ver qué es lo que termina pasando y cuál es la sorpresa que termina revelando la serie estable. Pero cuéntame en los comentarios si a ti te gustaría que Will Osprey llegara a competir en México por el campeonato internacional y contra quien te gustaría que luchara. A mí en lo personal me encantaría que fuera Místico su oponente por este campeonato, creo que darían una tremenda lucha en la Arena México. Mientras que por otra parte en una lamentable noticia todo parece indicar que se ha terminado la historia de los macizos, así es aquella facción icónica entre Cíclope y Milo Extremo tal parece que ha llegado a su fin. Todo esto terminó pasando en la segunda noche del evento de GCW Homecoming 2024. Ahí tendríamos un tremendo combate en donde Dominic Gardini junto con Kevin Kuhn vencieron a los macizos tanto a Cíclope como a Miedo Extremo en un combate deathmatch por los campeonatos en pareja de GCW. Al final lo que se volvería tendencia en las redes sociales es que el Miedo Extremo terminó traicionando al Cíclope y con esto se termina la historia de los macizos, una facción que realmente había representado de una tremenda manera a nivel internacional a los mexicanos. Todo parece indicar que ahora vivirán una rivalidad entre ambos luchadores, una que realmente llama la atención por parte de los aficionados ya que siempre se han caracterizado por dar tremendos combates. Cuéntame en los comentarios quién es tu favorito, si el Miedo Extremo o el Cíclope. La mejor de las vibras para estos dos luchadores que son súper talentosos. Ojalá que les vaya muy bien en esta nueva aventura en su carrera luchística. Mientras que por otra parte un luchador que no le está pasando nada bien en estos momentos es nada más ni menos que Travi Banks, ya que a través de sus redes sociales terminó anunciando que estará fuera de los encordados por un largo tiempo todo esto por una terrible lesión. A consecuencia de esto va a tener que cancelar todas las funciones que tenía en los próximos meses. Se terminó disculpando con los promotores y con los fans por no poder presentarse en estas funciones que ya tenía contemplado, pero menciona que su salud es primero. Además solicitaría la ayuda por parte de los aficionados para poder solventar los gastos de esta recuperación. Por lo que si te interesa ayudar a Travi Banks, te dejo el enlace en la parte de la descripción. De todo corazón le mandamos la mejor de las vibras a Travi Banks y esperamos que logres salir muy pronto de esta terrible lesión, ya que lo queremos ver muy pronto haciendo lo que más ama que es luchar. Mucha fuerza para Travi Banks. Mientras que en una de las noticias que más sacudió por completo las redes sociales tenemos que el luchador conocido como el Intocable ha anunciado que este año se retira de la lucha libre mexicana. Así es así lo terminó informando a través de sus redes sociales. El icónico luchador mexicano a través de un video terminó mencionando lo siguiente. Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Qué andan haciendo? Quiero informarles que la verdad, como ustedes se merecen la verdad, quiero decirles que sí, ya me voy a retirar de la lucha. Creo que para el fin de año. El fin de año ya no voy a luchar. Y este... ¿Y qué les iba a decir? Voy a entrenar a mis sobrinas y voy a entrenar a los juniors, pues. ¿Y qué más? Es que ¿saben qué? ¿Por qué? Porque ya quiero limpiar frecuencias. Hay frecuencias que ya me molestan, que tengo que limpiar el personaje Intocable. Entonces, por eso ya no quiero luchar, porque si no de repente se bizarrega la mente o salen sentimientos. Y también la actuación ya, la otra vez que fui también no me... No estoy tan cómodo yo, no en la producción ni nada. Entonces, también me salen, ya sabes, personajes y quiero limpiarlos, limpiar el actor, el bailarín. O sea, ya eliminarlos y empezar a hacer uno nuevo, que eso es lo que quiero. Entonces, por eso quiero decirles que sí, si me voy a retirar es verdad. Ya también, aparte estoy así como estoy entero, ya no quiero retirarme más veterano. Y por respeto a todos, chido, o sea, que me vaya bien. Y ya me llevo un buen cariño de toda la gente, porque si no luego empiezo también a luchar y empiezo a, ya sabes, ¿no? Tengo luego debilidades con el chupe, luego que se me antoja la droga. Y luego, y eso es lo que ya no quiero, es que quiero limpiar todo eso. Y si sigo luchando, ahorita, este, no voy a poder salir de ese rollo. También la actuación me pasa, porque también tengo luego ya hábitos ahí viejos. Entonces, tengo que limpiar todos esos personajes para ser alguien mejor y, pues, por eso, amigos. Es para mejorar. Recordemos que el Intocable fue un luchador que se hizo muy popular en la década de los 2000, que se convirtió en una parte fundamental de las carteras de la caravana estelar. Estaremos muy atentos para ver cómo se desarrolla esta gira de la dios por parte del Intocable. Cuéntame tu opinión en la parte de los comentarios. Mientras que, por otra parte, una función que terminó sorprendiendo a medio mundo fue la que se realizó hace algunos días en la arena Naucalpan con la empresa IWRG, en donde tuvimos un tremendo combate en donde Místico terminó venciendo a Magnus, a Soberano Junior y a Ángel de Oro. Una lucha muy intensa, muy recia, que no fue nada fácil para el Príncipe de Oro y Plata. Después de una muy buena lucha, al final veríamos cómo Místico con la Mística termina saliendo con la mano en lo más alto, pero lo que realmente terminó llamando la atención es que después del combate, su misma sangre lo terminó humillando, ya que Magnus le terminó reventando el pastel por sus 20 años justamente en la cara, humillándolo en el centro del ring, calentando más esta rivalidad entre Místico en contra de Magnus, un momento que se echó viral en las redes sociales. Además, muchos aficionados consideran que Magnus y Místico deberían de concluir esta rivalidad en una lucha de apuestas de Máscara contra Máscara, algo que se había especulado que iba a terminar pasando para este año en el 91 aniversario, pero que por distintas razones no pudo suceder. Al final tendremos que esperar para ver si el Consejo se anima para realizar esta rivalidad el próximo año. Pero por el momento Magnus termina humillando y dejando en ridículo al Príncipe de Oro y Plata Místico. Cuéntame tu opinión en la parte de los comentarios. Ahora vámonos con algunas noticias de la caravana estelar, comenzando con que hoy se cumplen 7 años de ese momento histórico en el que cayó la Máscara de Dr. Wagner Jr. en contra de Psycho Clown en la Triplemania 25, uno de los momentos históricos más polémicos en la lucha libre mexicana moderna. Ese momento en donde cambiaría por completo la vida de ambos luchadores, ya que por una parte Psycho Clown se convirtió y se consolidó en la caravana estelar como la máxima estrella de la empresa mexicana. Mientras que por el otro lado la historia de Dr. Wagner Jr. no ha sido muy buena en los últimos años, ya que la gente nunca le ha perdonado el que supuestamente haya vendido su Máscara a AAA y a Psycho Clown, convirtiéndose en uno de los luchadores más odiados por parte del público moderno. Para muchos aficionados este fue el momento en donde Dr. Wagner Jr. terminó arruinando su legado y su carrera como luchador profesional, que supuestamente echó a la basura todo su legado y todo lo que había conseguido en este deporte con este combate. Algo que en mi punto de vista no estoy para nada de acuerdo, ya que a pesar de lo que pasó con Psycho Clown, no creo que porque la haya perdido, todo lo que hizo a lo largo de su trayectoria ya no cuente. Aunque yo estoy de acuerdo con que su Máscara nunca debió de haber caído en contra de Psycho Clown, pero eso es un tema aparte. Al final terminó siendo una lucha histórica muy polémica, ya que cayó una de las máximas Máscaras en la historia de la lucha libre mexicana, la Máscara de Dr. Wagner Jr. Hoy se cumplen 7 años de aquel momento histórico en la historia de la lucha libre mexicana, y vaya que la carrera de ambos luchadores ha cambiado bastante. Al final cada quien tiene su punto de vista, cuéntame la tuya en la parte de los comentarios tú que piensas de todo esto. Que por cierto, en los últimos días ha nacido un debate muy fuerte en las redes sociales, y es que muchos aficionados mencionan que AAA necesita urgentemente una nueva estandarte en la caravana estelar, un puesto que anteriormente estaba siendo ocupado por Lady Shani, una luchadora muy talentosa, muy carismática, que se había convertido en la favorita sentimental por parte de los aficionados, que a base de mucho esfuerzo y pasión por la lucha libre, se había logrado consolidar como la próxima estandarte de AAA. Pero que tras la ausencia que ha tenido en los últimos meses, ya que está esperando a un bebé, tal vez los planes de AAA han cambiado, y ahora están buscando tener a una nueva estandarte de la caravana estelar, mientras regresa Lady Shani, ya que todavía va a estar muy ausente por esta nueva etapa de su vida personal. Es por eso que muchos aficionados están especulando quién puede ser la nueva estandarte, muchos creen que se trata nada más ni menos que de Lady Flammer, la campeona reina de reinas y que en teoría debería ser la sustituta natural para este puesto, e incluso en las últimas semanas ha estado representando a AAA a nivel internacional. También se ha hablado muchísimo de su amiga La Hiedra, una luchadora que siempre ha cumplido, y que la neta muchos creen que debería de tener un push importante dentro de AAA, por lo menos ganar un campeonato importante. Hoy en día, a pesar de las críticas, La Hiedra es uno de los personajes favoritos por parte de los aficionados de la 3 veces estelar, de las luchadoras más queridas a nivel nacional, una luchadora que fácilmente se podría convertir en el estandarte principal de la división femenil. Pero por último, también se ha hablado bastante de Sexy Star, una luchadora que viene empujando muy fuerte, tanto en el circuito independiente en los Estados Unidos, como en las funciones de AAA. Es una de las luchadoras más queridas por parte de la afición, y que poco a poco se ha ido ganando el cariño por parte de la gente. En la mayoría de sus presentaciones se nota una gran conexión con la gente, algo que cuenta bastante en estas decisiones. Además se ha mantenido en un tremendo nivel, participando en el circuito independiente en los Estados Unidos, dando muy buenos combates, haciendo crecer de nuevo el personaje de Sexy Star, creando su propia historia con este personaje. Para muchos aficionados, termina siendo la sustituta perfecta, para convertirse en la próxima estandarte de la 3 veces estelar, ya que tiene un gran carisma y un nivel impresionante. Al final la moneda está en el aire, y tendremos que ver cuál termina siendo la decisión por parte de AAA. Cuéntame tu opinión en la parte de los comentarios, ¿tú qué piensas de todo esto? Que por cierto, hablando de AAA, hace algunas horas se terminó informando, que lamentablemente AAA va a tener que cancelar, una función de orígenes que tenía planeada, en Torreón Coahuila. La noticia la terminó dando, RCG Media Entertainment. Ellos anunciarían en redes sociales, que la función del 7 de septiembre, que se iba a realizar en Torreón Coahuila, ha quedado cancelada. Lo que se menciona, es que terminó siendo cancelada, por causas de fuerza mayor, totalmente ajenas a esta empresa, sino que se trata de AAA. Aunque como ya es costumbre, comenzaron las especulaciones. Y es que muchos aficionados, muchas páginas mencionan, que supuestamente, esta cancelación se debió, a que no existió una muy buena venta de boletos. Por lo que tanto el promotor, como AAA, decidieron cancelar esta función. Algo que no sabemos, si termina siendo falso, o termina siendo verdadero. Al final cada quien tiene su punto de vista, cuéntame la tuya en la parte de los comentarios. Y ya para terminar, vámonos con lo que todo el mundo está hablando. Nos referimos a las polémicas, declaraciones por parte del Hijo del Santo, en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en Imagen TV. Una entrevista muy interesante, mucho más personal, a la que habían hecho anteriormente. En donde le preguntaron, por todos estos problemas, que los aficionados han estado preguntando, desde hace muchísimo tiempo. Contestando algunas dudas, y haciendo muy fuertes declaraciones. Entre lo que más terminó destacando de esta entrevista, tendríamos que supuestamente, el Hijo del Santo terminó revelando, que la WWE realmente, si le quiso quitar su personaje, cuando se encontraba a punto de firmar, un contrato con esta empresa de los Estados Unidos. El Hijo del Santo mencionaría, que se encontraba muy emocionado, por estar trabajando con WWE. Mencionó que estaba trabajando para ellos, en el programa de Super Astros. Que fue en ese momento, cuando le ofrecieron un contrato exclusivo, con WWE. En donde él realmente, se quería firmar este contrato, para pertenecer a esta empresa. El Hijo del Santo mencionó, que iba a ser historia, ya que se iba a convertir, en el primer luchador enmascarado, que realmente iba a tener contrato, con esta empresa. Ya que anteriormente, no llegaban de esta manera. Mencionaría, que estuvo a punto de firmar con WWE. Pero que vio dos cláusulas, que le hicieron mucho ruido. Por lo que decidió, enseñárselas a su abogado. Y fue ahí, en donde su abogado le dijo, que no le convenía ese contrato. Algo que decepcionó bastante, al Hijo del Santo, ya que realmente, si quería firmar este contrato. A lo que su abogado le dijo, que él podía hacer lo que quiera, que podía firmar. Pero que si en un momento determinado, WWE, terminaba corriendo, al Hijo del Santo, ellos iban a quedar con el personaje. Que el Hijo del Santo, ya no iba a ser de México, sino de Estados Unidos. El Hijo del Santo, mencionó que realmente, si quería firmar ese contrato. Pero que después de pensarlo muchísimo, decidió por no hacerlo. Ya que pensó, que valía mucho más su legado, y su historia, con el personaje del Santo, y del Hijo del Santo, que lo que iba a poder hacer en WWE. Por lo que al final, no le pudieron quitar el personaje. Un momento que definitivamente, puede haber cambiado para siempre su historia. Pero también terminó hablando, de aquella demanda que tuvo, con la caravana estelar. Una de las polémicas más fuertes, que ha tenido el luchador mexicano. En donde revelaría, algunos detalles. El Hijo del Santo, mencionaría que tenía, un trato de palabra, con los dirigentes, con los directivos, de la caravana estelar. En donde iba a tener, tres presentaciones. Mencionaría que, una vez que cumplió, con estas presentaciones, llegaría a cobrar, lo que habían quedado. Pero que los directivos, de Triple A, no le quisieron pagar, lo que habían acordado. Que le pagaron mucho menos. A pesar de esta situación, el Hijo del Santo, se tuvo que aguantar. Hasta que vio, que Triple A sacó el DVD, con su imagen, de aquel magno evento, de Triple Manía. Que fue ahí cuando decidió, que podía demandar, a la caravana estelar. Hecho que dio como resultado, que ganara aquella demanda, en contra de Triple A. Pero lo que también, llamó la atención fue, que realmente Marisela Peña, si hizo que se quitara la máscara, pero no exactamente, en donde ellos estaban. El Hijo del Santo, terminó contando, que durante los juicios, Marisela Peña, se quejaba, de que no sabían, si realmente se trataba, del Hijo del Santo, los que estaban demandando, o se trataba de otra persona. Ya que siempre llegaba, con su máscara. Por lo que el juez, tuvo que confirmar su identidad, del Hijo del Santo. Ellos tendrían que irse, a un cuarto, en donde no estuviera nadie, y le pediría su identificación, y que se quitara la máscara, para confirmar su identidad. Al final lo terminó haciendo, y le terminó mencionando, el juez a Marisela Peña, que efectivamente, se trataba del Hijo del Santo. Muchos han considerado, que esta estrategia, por parte, de los directivos de AAA, era para que ahí, le tomaran una foto, al Hijo del Santo, sin su máscara. Para que pudieran revelar su identidad. Algo que al final, gracias al juez, no terminó pasando. Pero que si nos termina regalando, una tremenda historia, con toda esta polémica, en donde nos dan, un poco más de detalles. Al final de esta entrevista, tanto el Hijo del Santo, como Gustavo Adolfo, Infante, jugaron con toda esta mística, de quitarle la máscara, al Hijo del Santo. Ya que Gustavo, convencería al Hijo del Santo, para que se quitara la máscara. Pero justamente, en ese momento, apagaron las luces, y no se vio prácticamente nada. Haciendo referencia, al icónico momento, que pasó su padre, en un programa de televisión. Al final terminaría, esta entrevista, con las fechas, de la gira del adiós, del Hijo del Santo. Pero por el momento, estas fueron las noticias, más importantes, más relevantes, de los últimos días. Si te gustó este video, regálame un like, y compártelo con todos tus amigos. Y no olvides seguirme, en mis diferentes redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, en donde siempre hay contenido, muy especial, y exclusivo, para todos ustedes. ¿Qué estás esperando? Para suscribirte, y activar la campana de notificaciones, para que seas de los primeros, en ver, todos los videos, que se estén subiendo, a este canal. Si tú lo que quieres, es realmente, estar enterado, e informado, sobre todo lo que está pasando, en el universo, de la lucha libre nacional, e internacional, que estás esperando, para visitar, www.luchacentral.com. De verdad, muchas gracias, por escucharme, yo soy, el héroe del distrito, y nos vemos, en la próxima caída. The Mexican Rey Fénix, está aquí, para darte, un consejo. Si tú eres un amante, como yo, de la lucha libre, estás interesado, en todos, los luchadores, a nivel mundial, sigue por supuesto, luchacentral.com, aquí podrás encontrar, entrevistas, fotos, los mejores eventos, las mejores luchas, y lo mejor de Rey Fénix. Así que ya sabes, luchacentral.com, y The Mexican Rey Fénix, te invitan. Ánimo. Ánimo.